Yo he llegado, y el Quiles, ok? Este es el último de batalla, y el Quiles, ok? Ok, perdón, empieza la lucha de ADR y dentro. Ya, 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 ya. El Món, bien, 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 bien. Mira como yo los mato en la improvisación, manos en el aire, que queda el rechazón, el rechazón, haciendo la improvisación, mira, ya tengo ganado el público y bajaba mi patrón. Oye, mira, te vas a trabajar, este Ten Pudina a la hora de improvisar. Empieza el show, solo vas a hablar, pero para mí es mucho más. Ok, pero mira como ya se cuesta rata Ok, estos rato es maravilla ni un pirata Espera que te opaques y espera que te taques Los piratas fungeteros, que se esperan craques Pero sabes, tú te vas a viajar Un pirata es loro que acaban de robar Y que acabas de aceptar Eres un craque, yo con el cuerpo te congelará Ok hermano, venimos en el pitag Tú me hablaste mucho más, ¿por qué caes? Porque el público, la prima y la medita Te llamamos legal porque no tomas margarita No tomo margarita, pero no sé que todo mi libertad Y mi entretenida Ay, ya me he ido, pero de ese freestyle la traigo a mi perrito Hombre y mi perrito, que nada es quien lo vea a mi perrito Pero ese bapa es el que trae correa Mira hermano, la encargo en un piqui piqui Robaste ya tu tesoro, yo te fui hasta el arcohí Ay, pero todo te voy a humillar Un pendejo que aquí no la pueden acabar ¿Qué es más complejo por mi buen lab? Yo no soy un perro, soy César Miran Él es César Miran Pero todo tranquilo que soy el perro que te viene a atacar Mira por la meta, tú ya te entretienes ¿Qué le pasó César Miran? ¡Eres el puto meme! Hey, bueno solamente porque el diablo Mira como ese vos, ese pro, ya llegó Él es un perro, aquí vas a tirar Yo celebro que eso lo va a ladrar Ok, pero mira como traigo rima que te acerra Porque mira mi marito, traigo rima que te acerra La nena que llego de la creanta guerra ¿Eres tres a mi miran? Pues pongo a la tu perra Hey, morro, vete a jugar salgada Porque el Elfander no va a hacer cacar Meta sobrita, este es un perro Y yo anhelo que tú me puedas ganar Ok, hermano, yo te voy a matar Yo sé que mi flow todo lo van a celebrar Mira tu hilario, vengo aquí a dominar Porque aquí estás la acercada y ya me va a botar Te vas a botar, te voy solo a la verga Mira como aquí ya viviste en tierra Viste, pendejo, te la puedo contestar Yo te tirarejo porque yo así me puedo conquistar Pero ahora mira como un cambio de activación Tú vas a hacer la verga, no tienes otra opción Necesito poder para ser campeón Uno, dos, tres, un gol Watch a la mamada, esto junta, trae la preparada Esta no es la tuya, carnal Yo estoy opintando que este vato por vas a pasar Ok, hermano, yo soy el color del que yo sé la mamada Y hasta que se pasa a él Ok, hermano, ahorita vas a morrer Porque tú y te estás lejos, pero vas a caer Deja lo que yo porque yo soy el capítulo A mi camino de lejos, aquí traigo el avión Entonces, ¿qué va a pasar? Este va a engordar porque le pega el bajo Pero mira como aquí está yo otra vez viendo el tema Saben hermanitos que todavía no tienen tema Dejen en hablar de nada a estos camaradas Este tipo la mamada, digo, no cuentes problemas No cuentes problemas, los voy a resolver Oye, tú tampoco sentías el nivel Mis problemas yo los llevo para un lado Tú no, y por eso su bocura no la puedes querer Ok, hermano, oye, pues yo ya sigo en este momento En vez de ir, yo coger a este tipo Y claro que mi flow, claro que suena pico Tú eres de camino y algo construyendo entre el camino No, 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 ni siquiera tienes un progreso Es por eso que estés, ha de ser con estos Empresas a hablar que tú eres el asesino Oye, dívenlo, ¿eso es verdad, mi primo? ¡Tiempo! ¡Tiempo! ¡Hasta fue la última de un chavo! ¿Quién se la lleva a la gente? ¡Lentro! ¿Quién se la lleva a la gente? ¡Lentro! 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 Tenemos una decisión del jugado A la cuesta de 3, 2, 1 Tenemos una réplica A la cuesta de 3, 2, 1 Segunda réplica de Estavos Y ya saben como son 1 vs 1 Tiene 2 que representar 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 Sería Aquiles vs ABR ¿Tenemos bases para esta réplica? ¿Tenemos bases para esta réplica? ¿Y ustedes están listos para la réplica? ¡Lentro! ¿Están listos para la réplica? ¡Lentro! 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 ¿Tiene iniciar? Bueno, terminaron ustedes Inicia aquí ¡Lentro! 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 Yo no tengo un Dios Solamente soy distinto Ve a broma Tu braquillo te exigo Tú no puedes volar para allá Solamente te vas Voy a llevarme de flow pero no tiene cordura Mírame hermanito batirando la segura Porque la verdad hablaba de mi cordura Pero es que realmente yo tengo cordura Tiene tu cordura Pero si yo divago creo que no encontraría nada De divago en tu cordura Y lastimosamente para ti no te alcanzaba nada No te alcanzaba nada me dices que no acuado Esa pique rima que yo ya no la gato La voy a detecir que tanto que mi cordura en el centro Es que aquí lo traigo amarrado La traes tu amarrada El tirón y el tirón que tu tienes en tu espalda Porque con tu chiquis creo que no te aguanta Tanto peso te lanzaría la espalda Ok la espalda me dices por acá Me hagas de chicas y me gustan las de tu mamá Le hablas al lado que ya te he ganado Le hablas al lado que no sea tan igualado Pero ya tu no hables Más bien tu ya hablaste De la mamá que tiraste Mi mamá esta puerta De ganarse No me dices eso de la deversa Mírame el cajito que alguien te haces de las fuerzas Pero a ti ya se cayó tu diablo El chabato está ganchado Ya se te puso el cuatro Esta mamada que tú a tu hermano que lo vas a coger Por eso si tú no hagas la batalla De ganar a tu cuarto y vas regalas por él Pero mira más bonita Hágale la cabeza Hágale mi hermano extrañando la mesa Que tu mamá me dijo esta muerta, esta muerta Pero hoy te va a morir de la vergüenza Por batallar con esa mierda Hijo tú tienes rita y de excelencia No se por qué ni hija Sando tu carrera Yo lo de mi mamá porque es un gran horror Yo lo de mi mamá porque yo soy el mejor Y me vine a decir que yo soy una mierda No es eso, es un mal horror Es un mal horror Es un mal horror Neta no entiendo Cómo le ganó este sí Ha sido el mejor Todos lo habíamos pensado Dando a que tu creatividad para nada No te has cansado Ok, pero como te gusta Cabe a mi espalda Mira mi hermanito Me hace que ahorita te gano Si alguien gane a ti No, también te gane a ti Puedo ganarme a buenos Puedo ganarme a malo ¡Cienzo! 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 Y se te va a dar el final La primera decisión del jurado Ayúdanme a contar En la cuenta de 3, 2, 1 Se ha llevado a ver nuestro Jorge Ríos Ángeles Y yo...